Muy buenos días amigas, amigos de ZNR Noticias, en este momento les compartimos, hay que circular con precaución en el carril tercero del Boulevard Benito Juárez, hay un choque por alcance entre una camioneta de servicio público y un automóvil particular, al parecer no hay, ahí está el choque, para que tengan ustedes cuidado con el tráfico, con el tránsito, hay personas que se han estado apilando en la parte de atrás, si ustedes ven vehículos parados, obviamente es que es un choque, para que no se esté parando atrás de estos vehículos y generando tránsito a la hora de quererse incorporar al tránsito nuevamente. Pues bueno, este vehículo de color azul fue alcanzado, fue impactado por una camioneta blanca de servicio público, quien se está quedando para ver que las personas a bordo del vehículo no se encuentren bien dentro de lo que cabe. Pues se está esperando a la ambulancia, pues para que tenga la atención a las personas que estuvieron involucradas en ese choque, tenga usted cuidado a la hora de circular y recuerde respetar los límites de velocidad, no ir viendo el teléfono celular, no sabemos cuál fue el motivo del choque por alcance, no sé si el exceso de velocidad o alguna distracción por parte de alguno de los conductores, sin embargo, pues le comento, esas son las medidas que se establecen regularmente, pues como recomendaciones para los conductores, con la finalidad de evitar los choques por alcance. Estamos transmitiendo en vivo a través de SNR en la ciudad de Rosadito, Baja California, para todos y todos ustedes. Les informó, Tashiro Molecium.